Hoy día hemos tenido una muy buena jornada en la comuna de Aysén, en la cual estamos en este minuto. Estuvimos muy temprano en la mañana con los vecinos en el sector de los Torreones, estuvimos con los concejales, consejeros, donde estuvimos viendo varias de las inquietudes y también dando a conocer el trabajo que estamos haciendo hoy día y lo que se viene más adelante. Recién hemos terminado también una reunión muy importante con el alcalde de Aysén, junto a todo su equipo técnico, profesionales de distintas áreas, donde nos han presentado su proyecto para los próximos años. Nosotros también hemos dado cuenta del quehacer de nuestro ministerio, especialmente la inversión que tenemos, que es bastante, en el presente año y todo lo que se proyecta futuro y el trabajo conjunto para el desarrollo de iniciativas que permitan finalmente beneficiar a todos los vecinos de esta hermosa comuna. Durante la tarde, en unos minutos más, vamos a estar reunidos también con los vecinos del sector Río Blanco, donde tenemos muy buenas noticias, estamos terminando un camino de casi 4 kilómetros y para el próximo año vamos a iniciar el proceso de licitación de un puente en esa zona. Así que la verdad ha sido una jornada muy productiva, una jornada que nos ha permitido obviamente mencionar el impacto enorme que están teniendo nuestras obras en los distintos ámbitos, pero también sumar esfuerzos de distintos actores para lograr el desarrollo tan anhelado que tenemos para esta hermosa comuna.